Hola mi gente espero se encuentren muy bien, saludos y bendiciones para todos En este vídeo les traigo un nuevo avance de enfermeras Primeramente te recomiendo que te suscribas a mi canal y active la campanita de notificaciones para que no te pierdas ningún vídeo En el próximo avance de enfermera veremos que Álvaro y Fernando enfrentarán un problema gigante La decisión de la junta directiva del hospital afectará al futuro del jefe Álvaro y Fernando de la Torre Álvaro le dice a Fernando tú te has dado cuenta en el problema en que estamos Nos metimos en una aura gigante en que teníamos que no meter Por otro lado Humberto será llevado al hospital Santa Rosa donde será atendido de urgencias Mientras que Alex intentará hacerle creer en cuenta a su hijo la gravedad de la situación Ya que puso la vida de Humberto en riesgo Por otra parte la junta directiva del hospital se reunirá para tomar importantes decisiones Una de ellas elegirá al nuevo director científico de Santa Rosa Y allí llegará Elena que tomará el lugar de Carlos Pero al parecer su presencia no le gustará a Félix La junta se llevará a cabo y lo que había comenzado como una ilusión Se convertirá en una preocupación para Carlos y Fernando Porque al parecer el último voto dejará como director científico de Santa Rosa al doctor Jaime Guerra Bueno mi gente esto ha sido todo el video Espero les haya gustado Si les gustó dejen su like, compartan No olviden de suscribirse a mi canal Y nos vemos en el siguiente video Hasta la próxima ¡Gracias! 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 Gracias.